¡Huele a flores! ¡Mmm! ¡Qué rico estando, mi amor! Vamos a comer rapidito porque tengo que ir a la clínica a visitar a la abuelita, ¿ya? ¿Cómo sigue tu mami? Mejor, pero he estado muy nerviosa todo el rato. No deja de hablar de Duque y de que nos puede pasar algo. Si quieres, yo la cuido y tú te vas a ver a Gerson. No te preocupes, lo voy a ver en la noche. Lo dejé con una vecina. Dejé su comida y su ropita por si necesita. ¿No lo vas a ver durante todo el día? No puedo, Polinario. Tengo que cuidar a mi mamá y Chacho tiene que trabajar. Belén, tu mamá tiene a los doctores y a las enfermeras. En cambio, Gerson te necesita a ti. Él está muy nervioso. Se da cuenta que algo está pasando. Mira, Polinario, tú no eres quien para decirme qué hacer con mi hijo. Deja de ceremoniarme, por favor. Retírate. Tranquila, mamá. Mamá. Tranquila. Yo voy a estar aquí. No me voy a mover para nada. Te lo prometo. Aquí estoy. No te voy a dejar sola. Tranquila, mamá. Descansa. Salmacho. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces con ese maletín? ¿Lo prestaste después para jugar fulguito? No, no, no. Te dije que te prestaba el rojo con amarillo. Ese no. Ey. ¿Qué pasa, Salvador? ¿Qué tanto camote le tienes a ese maletín? ¿Qué? ¿Qué buscas, ah? ¿No será esto? Salmacho. ¿De dónde has sacado tanto billete, ah? Tristán, por favor, dame eso. Salvador. Por favor, Tristán, dame eso. Eso. Ah, pillín. ¿Qué querías? Lo que querías reventar en flaquitas, ¿no? O en chelitas. Ah. Salmacho. Te conozco, compadre. ¿De dónde ha salido semejante billete, ah? Este, lo que pasa es que la señora Alicia me ha puesto de vigilante privado de un exministro, ¿sí? Y sabes bien que esa chamba es bastante pagada. Ah, sí, exministro, ¿no? ¿Y a qué exministro vas a vigilar, ah? ¿Y de cuándo acá pagan la plata en cash? Si siempre te la depositan en el banco. Salvador, ahí hay varios meses de chamba adelantados. De chamba que entre tú y yo hacemos en dos años. Tristán, te digo que es por chamba. Si es por chamba, es por chamba. Se acabó, ya está. Salmacho. ¿En qué estás metido, compadre, ah? Tristán, son mis asuntos, ¿sí? Y de verdad espero que no estés rascando el chisme. Porque tú no sabes lo que te puede pasar. No sabes lo que te pueden hacer, Tristán. Así que olvídate de eso. Te lo estoy advirtiendo. Olvídate de eso. No. Me enseño, ¿para qué me llamo? Primero, te vas a sentar, te vas a acomodar, bonito. Y vas a tomar un rico lonchecito. Gracias, sí. Porque te quiero ver fuerte, sano, vigoroso. Gracias, gracias. Uy, qué rico está esto. Está calientito. Y después, después te voy a hacer un tratamiento completo de belleza formen. Manos, pies, cutis y tu caballito. ¿A mí por qué, señor? Porque quiero festejar que por fin tengo un novio bueno y decente. Uy, sobre todo guapísimo. Tienes que conocer a Toribio. Es todo un caballero. Ya, yo la felicito, señor, pero no me puedo hacer cosas de belleza como a Germita, pues. Oye, pero si los caballeros también tienen que cuidarse. Además, tienes que estar feliz y contento porque vas a ser el primero que va a probar mi nueva línea completita formen. Pero, macho, que se respete. ¡Oh! No, 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 no. Usted se me sienta primero a ti y después le voy a hacer a Toribio hoy para que quede más guapísimo. Porque es todo un galanazo. Yaco es quien hace, es un chancay de diez a su costado. Y también te tengo que hablar de... Te tengo que hablar de mi sobrina. ¿Qué? Mi sobrina es un poco torpe con los chicos. Pero en el fondo, en el fondo ella es buena, bien buena. Y vale la pena, Guillermín, sí. Y te tengo que hablar también de la paciencia. Hay que tenerle mucha paciencia porque últimamente está más torpe que una mula. Ay, Guillermín, ya sé lo que te voy a hacer. ¿Qué? Ya sé lo que te voy a hacer. ¿Sabes con qué voy a empezar? ¿Con qué? Con una mascarilla. Ya, yo creo que... No, 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 no. Ahorita te voy a hacer una mascarilla. No, 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 no. Una mascarilla de maracuya. La mascarilla de maracuya es buena para... ¿Qué? Ahí va a quedar el puti buenísimo. Relájate, relájate para que puedas hacer al sitio. No, no, no. ¿Qué pasó, mamita? ¿Qué pasó? Tuvo pesadillas, pero ya está mejor. Igual el médico me ha dicho que le dio infusiones como manzanilla o valeriana para que ya no le den tantos medicamentos. Y pensar que era yo quien le daba valeriana con miel cuando tenían pesadillas. Luego me quedaba con ustedes contándoles cuentos hasta que se volvían a quedar dormidos. Todavía me pregunto cómo es que siempre tenía solución para todo. Pero ahora estoy aquí sintiéndome a una inútil. No, mami, no eres inútil. Solo has tenido un accidente. Cualquiera le puede pasar. Pues, pero me pasó a mí. Estoy aquí sin poder atender mi casa, mis cuentas, a mi nieto. Sintiendo miedo a salir. Miedo a morir, a quedarme sola. Miedo a que ese tipo... A ver, a ver, a ver, a ver, mamá. Por favor, no te angusties. ¿Sí? No te haces bien. Tú vas a sanar. Vas a estar muy fuerte. Y no vas a cuidar tanto como te gusta. Todo va a pasar. Te lo juro, mamita. Todo va a estar bien. Te lo juro. Salvador. ¿Cuándo va a acabar este martirio? ¿Cuándo va a acabar todo esto? ¿Cuándo?